Cuando saqué mi anterior video las críticas empeoraron más. Tenía que hacer algo. Así que decidí tomarlo con calma. Hasta que me pregunte. Si no les gustan mis videos porque quieren que me salga de YouTube. Simplemente no vean mis videos. Alguien ve un video para ver. Ustedes solo ven para criticar. Bueno mi decisión fue que no saldré de YouTube. No importa lo que digan, pedí de buena manera que comenten que anda mal pero no hubo ningún comentario bueno. Solo hubo críticas. Bueno se los pido de nuevo que comenten que anda mal. Bueno como estaba en el título del video. Les enseñaré a hacer un dragón en su mundo de Minecraft. Como ven ahí está el dragón. Lo voy a perseguir porque se fue el muy cobarde. Lo voy a perseguir. Miren lo que hizo ese men. Destrozo el suelo como si nada. Ahora miren hizo un túnel en el suelo. Bueno. Así termino el video de hoy. Dale like porque ese botón se ve más bonito azulcito. Te lo agradecería si te suscribes y mira mis anteriores videos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. 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 Chau.